Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Perú dale like a este video si apoyas al equipo de Perú llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de Perú vs Marruecos partido amistoso internacional 2023 que primeramente voy a darte los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 1.30pm Panamá Colombia Perú Ecuador comenzará a las 2.30pm Estados Unidos Bolivia Venezuela Cuba Puerto Rico República Dominicana 3.30pm Argentina Uruguay Chile Brasil 4.30pm en España 11.30pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Perú vs Marruecos ok amigo noticias lo pasarán por América Televisión Movistar Deportes Canal 3 América TV Go Star Plus o Spien 2 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada guada que se esté dando este partido está pactado para darse martes 28 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de los amistosos internacional 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!